...manejado a través del tiempo. ¿Y por qué al varón se le llama hombre y la mujer es mujer? Que a muchas veces no le llama la atención. Y vamos a descubrir que tiene un fundamento, y básicamente un fundamento es de carácter religioso. El problema es que la mujer sea mujer y el hombre sea el varón, ¿no? Y que en el hablar cotidiano sea utilizado de casi de la misma manera. Lo común en este tipo de eventos es hablar, resaltar a la mujer, hablar de las peculiaridades y características resaltantes de la mujer, no sé qué más podríamos decir, cantarle loas a la mujer, hacer poesía para la mujer, regalarle flores a la mujer. Pero eso se expedía, pero el problema de la mujer realmente no se está tocando, el tema de la mujer realmente no se está discutiendo. Recordemos que el problema que tenemos ahora, el por qué discutir el problema de la mujer es un problema histórico. Ese problema del machismo, el problema de la sociedad es patriarcal. Y esto no siempre ha sido así. De quienes ustedes, muchos han revisado un poco de historia universal y encontrarán que ha habido etapas en lo cual la mujer no estaba sometida ni controlada, principalmente en las primeras etapas de la aparición de la humanidad, de lo que se conoce como el nombre comunismo primitivo. Sabemos que en las sociedades matriarcales, con el descubrimiento de la agricultura, que manjaba la agricultura en una primera etapa en la mujer, y quienes se encargaban de la casa eran los varones que nunca paraban ahí, de quien se encargaba y que controlaba y que ejercía el control era ella. Que luego, con la aparición del Estado, la propiedad privada recibe, las sociedades patriarcales comienzan a imponerse. Eso debe estar claro. Porque algunos piensan que esto siempre ha sido así. O sea, que la mujer siempre ha estado sometida, siempre debe ser relegada, porque es normal que esto suceda. Eso hay que tenerlo presente, a fin de entender con claridad cómo explicar este tipo de problema. Ahora, tocar el tema de la mujer realmente es un problema. Lo que nos queremos poner sobre el tapete es un problema realmente, porque la mayoría escuchó, vamos a tocar el problema de la mujer, y digo, ¿cómo que no es un problema? Lo que yo digo es, vamos a tomar sobre el tapete es una discusión que nadie quiere tocar, una discusión que nadie quiere enfrentar, una discusión que políticamente simplemente está lanzando al sótano. Eso es lo que ha pasado en nuestro país. Pero vemos que la mayoría sigue siendo amastrada por esta costumbre o esta mala costumbre que viene tiene décadas, cierto, de años, y que seguimos creyendo que el tema de la mujer es un problema, que el tema del feminismo es un problema. Recordemos que de épocas muy antiguas se han manejado criterios muy peculiares acerca de la mujer. Antes de conceder a esta parjecita, quiero manejar algunos datos que he colocado por aquí. Obviamente hablar del Día de la Mujer, hablar del Día Internacional de la Mujer, es hablar de los personajes más importantes, y que viene a ser obviamente la mujer. Y si no lo buscamos, si no la mencionamos, no tendría ningún sentido. Aparecería una propaganda de la común, que vemos en el diario, que todos nos han convertido en el Día de la Mujer, viva la mujer, mañana vamos a volver a lo mismo y seguir el maltrato, seguirán las mujeres agredidas, maltratadas, empuñadas, con menos salarios, etcétera, que es lo que vivimos en nuestro país, pero que no se discute. Simplemente no se discute, se deja ahí. Y que a veces aparecen determinadas fechas con discursos muy bonitos y llamativos. Recordemos también que el Día Internacional de la Mujer lo instituido en el año 1955, en el 1977 lo va a distribuir la ONU, ¿cierto? No diría que la mujer como, pero no es un premio a la mujer, pero ¿quién era realmente el Día de la Mujer? La mujer, un conjunto de luchas, reivindicativas se le regalan el Día de la Mujer, eso es como un regalo que le dan, como para calmar angustias. Es más o menos cuando un niño tiene hambre, cuando un niño tiene hambre, y quien lo cuida no tiene que darle a comer, que le doy a dar un caramelito. Y se le da su caramelo, el niño comienza a comer el caramelo y se distrae tanto y le gusta tanto que se olvida que tiene hambre. Cuando se acaba el caramelo, le sí se acorda que tiene hambre. Este tipo de regalo es una opinión personal, creo que es lo mismo. Le dieron la entidad de la mujer que muchas se conformaron con eso. Ya tenemos un día que reconoce que estamos explotadas y maltratadas. Ya reconocieron que están explotadas y maltratadas, pero ¿qué se hizo? Seguimos con el caramelito, creo yo. Vale, que seguimos con el caramelito y obviamente que eso tiene un fundamento, obviamente, político. Bueno, le decía pues que a través del tiempo, vamos a tratar de ser sintéticos porque el tiempo no va a ser nuestro enemigo. A través del tiempo se han manejado un criterio, un sinnúmero de criterios acerca de la mujer, muy diversos, muy diversos y muy peculiares. Por ejemplo, en el Antiguo Egipto, ¿cómo se entendía el problema de la mujer en el Antiguo Egipto? Es decir, las mujeres tuvieron gran libertad podían ejercer un titulo físico, andar libremente por más caras, comprar y vender, recibir herencias y tener acceso a la educación, aunque las campesinas desarrollaron un trabajo extremadamente duro. Ese es el Egipto de la antigüedad, estamos hablando pues de 6.000, 7.000 años antes de nuestra época. Ojo, esa era la peculiaridad que tenía la mujer egipcia. En Mesopotamia, o de las culturas ancestrales, las mujeres no estaban sometidas a los hombres, sino que gozaban de un cierto estatus de igualdad. En el famoso código de las leyes de Aburabi, las mujeres disfrutaban de importantes derechos, como poder comprar, vender, tener representación jurídica o identificar libremente. Estamos hablando de sociedades donde había esclavismo, pero el esclavismo todavía no se había generalizado. El problema es cuando el esclavismo comienza a generalizarse, y surgen sociedades netamente esclavistas al estilo de la sociedad griega y la sociedad romana, donde obviamente el concepto y el criterio que se manejan es porque no va a ser totalmente diferente. De esa misma etapa podemos hablar, por ejemplo, del judaísmo. Recuerden, para algunos historiadores del judaísmo, la primera religión monoteísta, para otros es la segunda porque señalan que la primera religión monoteísta, o sea, no solo Dios, es el hinduismo y la polémica en relación a él. Y vamos a encontrar que en el judaísmo que corresponde al pueblo hebreo, estamos hablando de mil cien a mil doscientos años antes de nuestra era, dice, según la Biblia, otra mujer llamada Eva cometió un mismo error que cometieron las mujeres de las otras culturas, y por lo tanto era culpable de todos los males que los hombres tienen. Porque recuerden ustedes que la religión es la mujer es la mala de la película. Y es todo lo malo que sucede en las sociedades que es culpable de la vida. El pecado original es por su culpa. Todos los pecados, todas las calamidades, también, la mujer, si no recuerden el famoso mito de Prometeo de los griegos, el mito de Pandora, el mito de Prometeo, y a Pandora le da una cajita que al final la abre, que se supone que se la dieron, o sea, se la dio porque sabía que él iba a abrir. ¿Y por qué sabía que él iba a abrir? Porque dice que sabía que la mujer era curiosa. Y por lo tanto le iba a abrir sí o sí y le da a abrir y salen todas las calamidades habidas y por haber que era culpable. Eso no es nuevo, eso el mito de Prometeo también es una copia. Los griegos, ahí está el asunto que le decía de él. En los griegos hay unas cuestiones muy peculiares. ¿Se acuerdan del famoso Platón? El famoso filósofo Platón, uno de los más importantes del mundo antiguo pensador de fines del siglo V. y Platón dice que la mujer pensaba que la mujer tiene exactamente la misma capacidad para razonar que los hombres si reciben la misma enseñanza y son liberadas de cuidar a los niños y de las tareas domésticas. Miren lo que decía Platón. Y Platón es clarista. Y Platón es un ideólogo del sistema de la época porque recuerde que Platón era el que manejaba el criterio que unos hombres nacen para matar y otros para obedecer porque los dioses así van bien determinados. Eso decía Platón. Algo que más adelante va a repetir su discípulo Aristóteles. Pero Aristóteles siendo filosóficamente opuesto a todo esto. Miren lo que dice la mujer no es más que un hombre incompleto es un hombre que le falta algo. Eso decía Aristóteles. Dice es un ser incompleto y débil un defecto de la naturaleza. La mujer fue considerada como un ser sin terminar al que había que cuidar proteger y cuidar por eso es inferior y se debe a lo largo. Eso decía Aristóteles. Y recuerden que Aristóteles es la base de muchas posesiones y tendencias que se dan posteriormente a Católico en la Edad Media como en el mundo moderno. O sea, no nos debe llamar la atención cierto tipo de ideas no son casuales. Y obviamente y ahora Platón ¿por qué manejaba Aristóteles por qué manejaba ese tipo de criterios? Esclavista. Era ideólogo del esclavismo. Y en las sociedades esclavistas recuerden que las mujeres fueron relegadas totalmente perdieron todo tipo de derecho en Grecia. La mujer era una cosa más un objeto más. Recuerden que el varón y cabeza de familia era uno de los bienes muebles y inmuebles de los hijos y de las mujeres y los animales. Y si él tenía deudas él podía entregarlos como parte de pago podía regalarlos. Entonces era justo legal y moral en esa época. Lo que pasaba en la sociedad romana pero obviamente en Grecia esto era se daba con mayor preocupación. Es lo que pasaba en esa época. Cicero el famoso pensador romano decía había explicado que las mujeres debían estar sometidas a guardianes masculinos debido a la debilidad de su intelecto. Los médicos romanos dicen creían como Aristóteles que las mujeres todas a crisis a plebe y a sus esclavas tenían menos bienes y menos cerebro que los hombres. Y en el tiempo la mayor autoridad científica del imperio demostró que la mujer que si a él menstruaba que cuando menstruaba agriaba el vino esterilizaba las cosechas secaba las semillas a la fruta maltrata los ingernos de las plantas de las ovejas y por su culpa de salir de rumbre al bronce. Fíjense las ideas que se manejaban en esa época centrada de la mujer. Entramos en la Edad Media y ¿qué encontramos en la Edad Media? Recordemos que la Edad Media es la peculiaridad de la Edad Media es la hegemonía del cristianismo. Es la hegemonía básicamente la feudalidad que lo vemos a partir de el siglo IX comienzo del siglo X para adelante es la hegemonía del cristianismo o sea el maridaje del cristianismo con la feudalidad y que la mujer sigue siendo relegada sigue siendo rinconada o significada y considerada a ese tipo de derecho y su fundamento ¿cuál era su fundamento? Para esta etapa era el cristianismo obviamente la Biblia que a veces cuando uno plantea este tipo de cosas a uno se molesta o como se dice en este que están ahí no es porque a vos no se le ocurre que están ahí este tipo de criterios es nos gusta o no bueno conocerlos porque nos permite ubicarnos y de una u otra manera entender el problema que tenemos en la actualidad para explicar con coherencia el tema de la mujer el problema de la mujer es un problema político es un problema económico es un problema social no solamente es un problema cultural recordemos que lo cultural es un reflejo de lo económico y de lo político o sea que eso quede claro porque pareciera a veces que es un tema cultural y basta con que darle acceso a la educación y basta con darle algún tipo de pedido que hizo nada más y por ejemplo hoy se discute que se discute la igualdad de género no la equidad de género perdón yo no estoy de acuerdo con la equidad de género yo pienso que el problema es igualdad de género es igualdad de género no es equidad equidad significa ciertas cosas comunes pero no significa igualdad y la mujer lo que está reclamando es reclamando los derechos que les corresponden por naturaleza no está exigiendo nada nuevo no está exigiendo no es exigir quiero compararme con el hombre no quiero compararme con nadie porque soy igual la única diferencia es que el sexo no hay más incapacidades y la habilidad no hay la diferencia no hay otra diferencia pero obviamente encontramos nosotros de que se ha tratado de desviar el tema se ha tratado de desviar la esencia del problema y encontramos que se maneja de que el problema no se ve ni política ni económicamente si lo vemos en el Perú igual tenemos que verlo económicamente y políticamente cuando no tenemos que ver la situación de la mujer ¿por qué la mujer no tuvo acceso al mundo? ¿por qué a nivel mundial la mujer no tuvo acceso a la educación? ¿por qué? ¿qué pasó con la famosa Revolución Francesa? la Revolución Francesa significaba todo un cambio sustancial en la reestructuración del mundo pero los mismos ideólogos de la Revolución Francesa como Rousseau pensaban que la mujer es inferior que el hombre volver pensaba lo mismo pensaban que las mujeres eran inferiores al varón y que por lo tanto deberían estar sometidas controladas por el varón eran seres débiles indefensos que deberían ser mimados y cuidados y que deberían aprender solo cuestiones domésticas solo que se manejaba en esa época o sea a uno dice la Revolución Francesa la mujer participó en la Revolución Francesa la mujer fue un ente activo en la Revolución Francesa e importante en el triunfo en la Revolución Francesa pero ¿qué le dieron al final? recordemos que tenemos encima mujeres que en esa época se atrevieron a elaborar hasta algunos documentos importantes como la Declaración Universal de los Derechos de la Mujer pero ¿quién lo conoce? ¿quién lo conoce? ¿no? les encontramos creemos nosotros de que el tema de la mujer debe ser visto políticamente y si no lo vemos de esa manera obviamente de que las respuestas conclusiones que tengamos van a ser limitadas transversadas o equivocadas al final en la Edad Media recordemos que la Edad Media podemos señalarla básicamente de la feudalidad vamos a hablar mucho antes de la feudalidad la presencia del feudalismo y del cristianismo también presenta características la mujer sigue siendo cosificada maltratada ninguriada sus derechos eran inferiores a los varones las sociedades europeas y aquellas bajo su dominio se sustentaban en el cristianismo la cual sabe denigrar a la mujer la mujer era campesina en su mayoría trabajaba en el campo y las que eran de la nobleza estaban como el adorno se le daban para procrear y para adornar la casa de lo que pasaba en ese año las que ya se trabajaban en un campo obviamente los salarios en la época la servidumbre era súper inferior a un varón que era siervo también realizaban tareas agrícolas y los varones iban a la guerra y se encargaban de las actividades agrícolas pero no se las reconocían nada nuevo en el medio oriente recordemos que en la Edad Media entonces en la feudalidad se han sido marginadas y migradas pero ahora con fundamentos de carácter religioso eso es lo que pasó en esa etapa en el medio oriente recordemos en estas etapas también en los países islámicos ustedes saben que el islamismo es la religión fundada por Mahoma y los países del medio oriente donde están Uwad, Irán Exilián etcétera se sustentan en el islamismo y recuerden que el Corán es una de las religiones más radicales de la religión que surge en el siglo VI de nuestra era fundada por Mohammed o Mahoma su dios es Alá es una de las más radicales es una de las religiones en la cual la mujer no tiene importancia alguna la mujer de los 13 años el papá puede elegir con quien se va a casar alguien va por la calle una chica que le gusta toca la puerta y le dice me quiero casar con tu hija y el papá le dice ¿cuánto hay? lo importante es la dote la puede dar en presta la puede dar a prueba acá viene el cliente una dote una cantidad de no está ola está vigente si las mujeres en contra de malinterio a ella la matan a él no son lapidadas son matadas apedradas son cosas que suceden todavía hoy en Medio Oriente obviamente que hay algunos países donde ya las mujeres están de manera organizada luchando por sus derechos y han conseguido cosas muy interesantes hay países islámicos donde ya la mujer no usa los venos que le cubre todo el rostro pero en algunas se han usado todavía las juntas que le cubre todo el cuerpo no es una peculiaridad de lo que está y esto obviamente que hay también una fundamentación esto religiosa en el renacimiento el renacimiento lo que llaman la etapa de la luz el renacimiento la etapa en la cual es la era de la razón en la cual se suponía que deberían darse cambios sustanciales dice con el renacimiento algunos países europeos vuelven a la vista a los tiempos pagantes porque el renacimiento es volver mirar hacia atrás para tomar lo mejor y mirar la naturaleza para enfrentarse justamente a la religión eso fue el renacimiento y que era la base de lo que vendría a ser el triunfo posterior de la judicia porque ahí están los idiólogos los hombres adultos los hombres preparados todos eran protestantes eran católicos eran protestantes por sacas lo que eso que es claro decíamos para algunos países se lo cobran la vista a los tiempos paganos y se generalizó en esa época la idea de agilidad mental de la mujer se pensaba que la mujer mentalmente era más trágica que el varón y que no podía aprender eran cosas elementales y básicas se intentaba legitimizar la actitud favorable a la mujer que le caracterizaba a los derechos al derecho bizantino algunos autores europeos equiparaban la capacidad de la mujer con la del menor de la o del incapaz por esa razón debía estar subordinada su jefe que el marido solo podía contraer deudas cuando estuviese separado o fuese comercial como si en esos dos estados hubiera alcanzado el equilibrio mental necesario para obligarse esa tendencia alcanza sus más altas cotas con Francia en Francia se afirma que el marido es el dueño de sus bienes y de los bienes de la mujer curiosamente suele llamarse humanista a los autores de esta época a mediados del siglo XVIII en la revolución cristiana muchas mujeres se quedaron obligadas a abandonar sus lugares y sus hogares y comenzaron a trabajar en las fábricas a esta situación se sumó una idea que contaba en el mundo de la época que proponían los filósofos de la ilustración igualdad entre los varones y mujeres a pesar de ello todavía eran voces aisladas y el trabajo femenino era equiparable al trabajo de los niños y sus salarios eran controlados por sus padres o maridos la revolución francesa unaba por la igualdad con la revolución francesa vino por ejemplo educación para todos pero para todos los varones no para las mujeres con la revolución francesa tiene como anteceder la revolución industrial y el piso posterior de la gran industria pero para las mujeres no para los varones cuando la industria queda sin manos de obra de los varones recién recurre a la mujer y cuando la mano de obra de la mujer también es escasa recurre a los niños que es lo que pasa en la actualidad no se le da el acceso al trabajo porque se reconocía la importancia de la mujer no sino que no había mano de obra se le necesitaba y además era más barata porque no entraba en igualdad de los varones esa era la peculiaridad de lo que se daba el renacimiento en el siglo XIX obviamente que hubieron cambios sustanciales algunos cambios esenciales cambiaron obviamente pero cambiaron no tanto cambiaron muy poco si se podría si se podría el liberalismo aportó algunos elementos nuevos pero se pensó pues obviamente de que este liberalismo significaría y la mujer pensaba que significaría igualdad y no fue así realmente la situación no cambió mucho la mujer siguió siendo marginada tenemos un apolio en esa época en esto del siglo XIX el apolio decía la natural ha hecho esclavas ha hecho esclavas nuestras a nuestras mujeres el marido tiene derecho a decir a su mujer señora no saldréis señora no iréis a la comedia señora no me iréis a tal o cual persona es decir señora me perteneces en cuerpo y a eso le sigue el apolio una característica de la época una peculiaridad de la época entonces a muchos les llama la atención a cómo se trata la mujer en la actualidad y podríamos decir que eso no es nuevo en el siglo XX se dan los cambios sustanciales los movimientos femeninos agrupaciones que se dieron en Francia en Inglaterra luego la ofensión internacional de la mujer pero eso no es el barrio ganado se han ganado a pulso como todos los derechos ganados son ganados con sangre fueron ganados con sangre y obviamente le hicieron un sinnúmero de luchas en el mundo hablábamos de Francia hablábamos de Inglaterra y que significaron posteriormente que se le diera se le reconociera cierto tipo de derechos y cierto tipo de privilegios el derecho al voto no es casual el derecho al voto ha sido un conjunto de luchas de la mujer a través del tiempo a nivel mundial en particular en nuestro país recién en el año 63 la mujer pudo votar realmente en nuestro país en elecciones municipales recién en el año 63 no tenía derecho al voto porque encima con una ley se sacó 10 años antes en 55 se mencionaba que podían votar las mujeres pero siempre y cuando tenían que saber leer y escribir pero las mujeres no tenían acceso a la educación pues en ese momento las estaban bloqueando ya si puede votar pero si sabe leer y escribir como no sabe leer y escribir ya es tu culpa no puede votar ya no culpa no la tengo hecho estudiando libertades ya no 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 Gracias.